Porque hoy es el Día de la Enfermera, que no lo nombramos, hoy es el Día de la Enfermera. Y justamente tiene que ver con esto nuestro ajuste en primera persona, porque tiene que ver con los despidos masivos que se están realizando en el Hospital Posadas. Ya quedaron en la calle 80 trabajadores, la mayoría justamente médicos y profesionales de la salud. Esta es la historia que cuenta Agatha El César, que era trabajadora de la Guardia de Adultos y también delegada, y fue despedida a pesar de que tenía inmunidad sindical. Soy Agatha, soy trabajadora del Hospital Posadas hace 11 años, soy delegada del CICOP y soy administrativa de la Guardia, especialmente de la Guardia de Adultos, donde hacemos la recepción de todos los pacientes que ingresan al hospital. A mí me llegó un mail, que es la manera que se comunica el hospital con nosotros. El 17 de octubre fueron nuestros despidos, somos más de 20 en esta tanda, sumamos más o menos más de 100 despidos, 120 más o menos desde que asumió este gobierno. Todo el hospital, todos los trabajadores estamos contratados. Entonces lo que nos avisaba este mail es directamente que se terminaba el contrato. Los que son de plantas son un pequeño sector, contratados somos más del 80% del hospital. Esencialmente la primera tanda de despidos fueron muchos de profesionales, muchos años del hospital, muchos médicos. Y en esta tanda de despidos, que te decía más o menos somos más de 20, la mayoría somos compañeros que fuimos solidarios o participamos de las acciones, digamos, contra los anteriores despidos. Entonces hay como una intencionalidad también de atacar o despedir a todo este sector de compañeros que somos solidarios o que participamos sindicalmente. Eso se está haciendo el reclamo legal, pero es algo que la dirección del hospital y el gobierno como que quiere desarticular toda esa organización. En el sector no profesional estamos cobrando entre 700 y 800 mil pesos. Yo trabajaba en la guardia, que ahí hacíamos la recepción de los pacientes y se ve muy claro y muy crudamente como mucha gente tiene que recurrir al hospital público, mucha gente que capaz se quedó sin trabajo, sin obra social y cada vez es más la demanda. Y también hay muchos profesionales que por los bajos sueldos y la precariedad también lamentablemente eligen irse al privado a trabajar, entonces cada vez más recae toda esa demanda en menos profesionales. Y eso hace que se colapse rápidamente la guardia, la internación y que sea cada vez más difícil el acceso. Quiero decir gente que espera horas en una sala de espera con enfermedades que ponen en riesgo su vida. Mostrar que nosotros vamos a pelear en común con todos los sectores de salud y otros sectores que están reclamando en contra de las medidas de este gobierno. Así como el Garrahan, el Bonaparte que vienen reclamando y también que necesitamos más que nunca que los sindicatos rompan la tregua con el gobierno y que puedan llamar a un plan de lucha, a un paro o alguna medida para que también podamos sumarnos todos los trabajadores que estamos peleando. El hospital está acá en Morón y viene gente a atenderse de localidades hasta de otras provincias, digamos, buscando, no sé, hay especialidades como traumatología infantil, neurología infantil, que casi no hay en otros hospitales o directamente guardias, por ejemplo, no hay. Entonces no solamente ves a toda esa población que ahora tiene que recurrir al hospital, sino también ahora hay gente que se quedó sin laburo y que no tiene obra social y capaz había empezado ya un tratamiento en una prepaga o en una obra social y que tiene que retomar en el público porque, digamos, se quedó sin esa cobertura. Y también hay muchos casos de obras sociales que están vaciadas o que cobran copagos o que cubren solo una parte de la medicación. O PAMI mismo, que hace poco también recortó muchas de las medicaciones que cubría. Y toda esa población recurre al hospital público porque no tiene otra manera de hacer un tratamiento si no es de manera gratuita. Lo que tiene bueno el POSAS es que tiene mucha calidad de atención y calidad en los profesionales. Entonces la gente tiene mucha confianza también para venir a atenderse. Pero es cada vez más, la verdad, la demanda que hay de la población que se queda sin la atención privada, digamos. La que habla es Agatha El César, era trabajadora de la Guardia de Adultos del Hospital Posada. Fue despedida con 80 trabajadores más. Estamos recorriendo. Este es el capítulo 7 de El Ajuste en Primera Persona. Estás escuchando La Inmensa Melodía con Reinaldo Sietecasi. Por Radio con Voz. 89.